¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos un pan de ajo. Los ingredientes que necesitamos son una barra de pan tipo baguette, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un ajo, perejil y papel de aluminio. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno a 180 grados. Y a continuación en un mortero, le hemos pelado el ajo y le vamos a machacar hasta que quede hecho como un puré, muy finito. A continuación voy a echar el perejil que tengo muy finito picado. Y la mantequilla. Y lo vamos a machacar hasta que quede todo muy uniforme. A continuación vamos a preparar el pan. Para ello lo que vamos a hacer es cortar rebanadas en oblicuo sin llegar al fondo. Así, y como de un dedo de grosor. Mirad, ¿veis? Que podamos abrirla pero no ha llegado al final. Pues así vamos a hacer con toda la barra. Y ahora lo que voy a hacer es introducir dentro de cada corte, entre cada rebanada, un poquito de la mantequilla que teníamos preparada con el ajo y el perejil. Así. Así. Mirad, a mi me ha sobrado mantequilla. Es donde me marque el sobre. Pero no os preocupéis porque esto lo podéis congelar perfectamente y así ya lo tendréis preparado para otra ocasión. Y ahora lo único que me queda por hacer es coger papel de aluminio y envolverlo bien. Lo vamos a envolver. Y lo vamos a meter al horno durante unos 15 minutos a 180 grados. Ya tenemos listo nuestro pan de ajo. Ideal para acompañar carnes y barbacoas. Y no os podéis imaginar cómo huele y mirad cómo queda de bueno por dentro. A ver, que no quiero quemarme. ¿Veis? Bueno, probarlo y ya me contaréis. Y no os olvidéis de dar al like si os ha gustado. ¡Hasta pronto!